Yo tuve que crecer y madurar sin ti Y por el mundo ir trazando el porvenir Hasta que comprendí que no he podido ser feliz Buscando en cada rostro de mí Quien se parezca a ti Mamá, mamá Pude saber Que no es mentira cuando dicen que madre solo hay una Y lloro tanto de amargura pues no tengo la fortuna De oír sus cuantos campesinos bajo el manto Plateado de la luna Y en cada piel Algo de ti quiero encontrar Aunque sea solo una gota de ternura Una mirada de reproche y una firme mano dura Porque jamás nadie podrá sustituirte Madre mía Música Pude saber Que no es mentira cuando dicen que madre solo hay una Y lloro tanto de amargura pues no tengo la fortuna De oír sus cuantos campesinos bajo el manto Plateado de la luna No encontraré Una mujer como tú Que me dé todo sin pedir a cambio nada de mi ser Y que me ayude a soportar tantos pesares en mi piel Porque eres tú la luz eterna que me guía Madre mía Oye Oye Cuando tú dices que todas las mujeres son iguales Me imagino que tu mamá no está incluida Música Música Pude saber Aquí en mi ser Que no es mentira cuando dicen que madre solo ayuda Y lloro tanto de amargura pues yo tengo la fortuna De oír sus cuentos campesinos bajo el manto Flateado de la luna No encontraré una mujer como tú Que me dé todo sin pedir a cambio nada de mi ser Y que me ayude a soportar tantos pesares en mi piel Porque eres tú la luz eterna que me guía Madre mía Verdad que la tuya no está incluida Verdad que todas no son iguales Oíte, ey Porque eres tú la luz y la luz y Changy